¡Hola amigos! Los niños pasamos mucho tiempo en el colegio. ¿Os gustaría conocer el nuestro? En este reportaje de Niñoticias conoceremos el colegio Enrique Tierno Galván. En este colegio hemos conseguido sacar excelentes notas en las pruebas de la Comunidad de Madrid. Las pruebas CDI son esas pruebas que nos hacen en sexto para ver nuestro nivel en lengua y matemáticas. Somos de los primeros de todo Madrid. Aunque no es un colegio bilingüe, se trabaja bastante esta segunda lengua. Ya desde los tres años en las clases y diferentes actividades como el Festival de Navidad. En todas las aulas tenemos pizarra digital. La informática es importante. Tenemos para reforzar nuestros conocimientos una página web y un blog del colegio. Son muy importantes las nuevas tecnologías para el centro. La música también es uno de los aspectos destacados en Enrique Tierno Galván. Tenemos varios musicales e incluso CDs editados. Estamos hechos unos artistas. Incluso hicimos un musical que se vio en todo San Fernando. En San Fernando fue el primer centro en trabajar con alumnos con necesidades educativas especiales. Fue el primer centro de la ciudad en tratar con este tipo de alumnos y el segundo en contar con un aula específica para los alumnos con trastornos generalizados del desarrollo, especialmente autistas. Todo el centro está adaptado con imágenes para este tipo de alumnos. Se hacen trabajos específicos y zonas concretas para integrarlos en la normalidad del centro. El trabajo de la integración es muy importante en el colegio. Las instalaciones es otro de los puntos fuertes del centro porque hay pistas polideportivas, las aulas con pizarra digital en toda primaria, la biblioteca que abre los recreos y presta libros para casa y dispone de varias salas de gran tamaño para diferentes actividades, la sala multifuncional y la sala de audiovisuales, y la sala de arcoiris donde trabajan los niños y las niñas que necesitan refuerzo para su integración. La alimentación sana y el deporte también tienen su lugar en nuestro colegio. Por eso destaca la cocina propia y que preparen cada día con cariño el menú para todos los niños y niñas que tenemos que quedarnos a comer aquí. El colegio entero participa en la Semana Cultural, en festividades fijas en las Olimpiadas de San Fernando y además dispone de cada día actividades extraescolares como periodismo, horario ampliado de mañana y tarde, ajedrez y muchas cosas más. Ya que hemos conocido un poco más del Colegio Enrique Tierno Galván, podéis venir y apuntaros, porque además de aprender muchas cosas, podéis divertiros tanto como nosotros. Se despide Ana y hasta el próximo reportaje de Niñoticias.